tenemos nueva semana de drops aunque en este caso no estaremos hablando de una semana sino exactamente de dos días sobre todo porque se cierra la campaña de lucha contra el cáncer que tenía previsto recoger la cantidad de 100 mil dólares así que de eso vamos a estar hablando y si quieren enterarse específicamente a qué me refiero cuando digo que no es una semana pues han llegado al lugar indicado así que los invito desde ya a acompañarme durante estos minutos dicho esto comenzamos a como les he dicho en la intro entonces tenemos nueva semana de drops aunque también hablé de que en este caso no es nueva semana sino dos días y es que me refiero específicamente a que esta campaña especial de drops que tiene que ver directamente con la campaña de lucha contra el cáncer termina este próximo 31 de octubre o sea que los drops que les voy a mencionar en este momento tienen que ver con el día de hoy 30 y mañana 31 de octubre en directos específicos de creadores de contenido y por supuesto en el canal oficial de warframe cuáles son estos drops en primer lugar estamos hablando de un fragmento de seriglas también tenemos 5 esencias de acero un toroid de crisma y un fragmento de idolon radiante de hecho considero que son los mejores drops de este mes eso sí les vuelvo a decir sólo lo van a poder conseguir hoy y mañana cuáles son los directos específicamente donde vamos a poder conseguir pues aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar los 5 canales del día de hoy que de hecho a la hora que estoy subiendo en este vídeo ya está uno disponible pero también decirles que el día de mañana 31 de octubre desde las 10 de la mañana hora de té hasta las 6 de la tarde hora de té el canal oficial de warframe en inglés va a tener estos cinco drops sobre estos cuatro drops dicho esto pues son son cuatro son cinco en todo caso los que podemos conseguir máximo por cuenta eso sí en cuanto a los directos del día de hoy cada uno de los directos nos da la posibilidad de sacar un drop diferente no van a poder conseguir los cuatro drops en un solo directo sino que tienen que ir saltando perdón de canal en canal porque cada directo otorga uno de estos drops de forma aleatoria que significa esto que si quieren conseguir los cinco entonces van a tener que sintonizar cinco directos diferentes incluyendo puede ser también el de warframe en su canal oficial estos son entonces los drops correspondientes a esta semana si se están preguntando bueno estos dos días se me olvida que no es la semana si se están preguntando por los drops de warframe international y del prime time que son los días miércoles y jueves respectivamente no van a ser estos mismos así que tienen que estar pendientes para cuando les suba la información de estos drops que no lo menciono aquí porque no han sido oficialmente anunciados así que hay que esperar a que salgan en los foros oficial para que yo lo pueda dar a conocer a través de un vídeo por lo demás no me queda más que recordarles que el día de mañana 31 de octubre tenemos nuestra cita en mi canal de twitch para que puedan participar por fabulosos premios compitiendo en el fashion frame de halloween 2023 así que todos los que quieran participar sin importar la plataforma en la que jueguen son más que bienvenidos mi canal de twitch lo van a encontrar también en la descripción de este vídeo por lo demás no me resta más que agradecerles su atención les deseo una excelente semana un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto